A 365 días para el Brexit, la población en el Reino Unido sigue igual de dividida que cuando se celebró el referéndum de salida. La cumbre de líderes europeos de marzo dio el visto bueno al periodo de transición entre el Brexit propiamente dicho y la separación efectiva de ambas partes. Esto fue el 22 y 23 de marzo. La negociación debe estar cerrada el 31 de octubre. El 29 de marzo de 2019, día del Brexit, a medianoche en Bruselas, Londres entra en el periodo de transición que dura hasta el 31 de diciembre de 2020. La UE y el Reino Unido toman entonces caminos separados. El 51,9% del país votó por salir y el 48,1% por quedarse en la Unión Europea. Algo que a día de hoy parece que apenas ha cambiado. Los llamados Remainers han lanzado una campaña a la desesperada para tratar de forzar un segundo referéndum que, esperan, pueda salvar al país de la salida de la UE. Pero la primera ministra, Theresa May, fue clara en el Parlamento va a cumplir con el mandato del referéndum. Como ya he dicho, se celebró un referéndum, se votó y la gente dio su opinión. Y ahora nosotros vamos a cumplir. Ambos bandos mueven sus piezas para conseguir su objetivo, aunque con la cuenta atrás ya en marcha, los Brexiters parecen tener la mejor mano en esta partida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!